Tres maneras de buscar el consejo de Dios. Número uno, pidiendo. ¿Sabe? La mayoría de las veces no pedimos. Jesús, el consejero admirable, dijo, el que busca encuentra, al que llama se le abre. No dijo, busca, y si te has portado bien, entonces encontrarás. No dijo, llama, y si estoy de buen humor, entonces se te abrirá. Santiago dijo, no tienen, porque no piden. Número dos, aceptando. Por ejemplo, aceptando las indicaciones de Dios sobre los asuntos de los que ya ha hablado. Por ejemplo, no pierda su tiempo orando si debería ser completamente honesto con sus clientes. No pierda su tiempo orando para ver si Dios demuestra si debería abandonar a su familia o no. Número tres, actúe. Tome el marco de tiempo disponible y después tome una decisión. Ore por orientación. Busque el consejo de una buena persona recta. Y después, actúe. Sigue estas simples pautas. Y el consejero admirable, Jesucristo, ya hará su decisión. No mire hacia atrás, ni se cuestione. No vive en el mundo del remordimiento o de los quesis. ¿Qué si no lo hubiera hecho? ¿Qué si me hubiera esperado? Es más, yo estoy completamente convencido que si usted sigue esas pautas, aún si se equivoca, escuche bien, Dios lo usará para bien.